La eternidad y la piedra van unidas en la exposición Lo que permanece de Alberto Bañuelos. Este artista burgalés llega al Museo de la Evolución de Burgos con medio centenar de obras realizadas en mármol, granito, alabastro, bronce y cantos rodados. Elementos que ayudan al artista a indagar en la naturaleza del ser humano. De construirlos le lleva a la mezcla del caos controlado y el orden estético, a mirar dentro de la piedra y a conseguir uno de sus mayores empeños, que la luz penetre en estas moles. Más de 30 años de trabajo que pueden verse en esta exposición temporal, que permanecerá en el Museo de la Evolución hasta el próximo verano y que forma parte del proyecto Los Mejores de los Nuestros, promovido por la Junta de Castilla y León. Los Mejores de los Nuestros, promovido por la Junta de Castilla y León. Los Mejores de los Nuestros, promovido por la Junta de Castilla y León. Los Mejores de los Nuestros, promovido por la Junta de Castilla y León.